Hola, 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 hola Hola, hola, buen día comunidad futbolera, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar compartiendo junto a ustedes Venimos recién de una transmisión por nuestra cuenta de Twitter Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad Hoy, pese a que no hay mucho sol y la temperatura está un poco baja Está bueno el día El equipo está prácticamente completo Y les queríamos informar sobre eso Mañana el Puma juega un partido amistoso contra Copiapó A puertas cerradas En la cancha principal, obviamente, el Calvo y Bascuñán A las 10 de la mañana Un rival que se asoma siempre como de cajón Cuando uno piensa en pretemporada, piensa en amistoso El primero que está ahí es Copiapó Así que seguramente será un partido atractivo Desde lo analítico para ver cómo está el tema físico Cómo está la soltura ya de los entrenamientos que acumulas con Sabal Ya no como un nuevo DT, sino que como el DT Que está encargado de levantar No el mal momento, sino que obviamente de levantar al equipo De la tabla de posiciones, que es algo matemático Si el equipo juega bien, si el equipo comienza a ganar Si el equipo comienza a sumar puntos Escalará la tabla Y ojalá que sea lo más pronto posible Tratar de salir de esa zona incómoda del descenso A ver, vamos por parte Primero comentarles que Que los jugadores que nosotros estábamos echando un poco de menos Que estamos extrañando por tanta lesión Están entrenando de manera normal Estamos viendo al capitano, a Chaparrojas Jason Flores Franz Schultz Gabriel Sandoval Pablo Garcef E incluso Michael Lepe Que pese a que estaba trabajando de forma diferenciada Estuvo haciendo trabajo físico a la par de sus compañeros Pero ya cuando le toca hacer fútbol Todavía tiene algunos problemitas Que ahí se los va comentando al profe Hernán Torres Y junto a él Están haciendo trabajo obviamente físico Para ir en soporte En ir mejorando esa rodilla Que lo trae hace rato complicado a Michael Lepe Que está de muy buen ánimo Y ojalá que pronto vuelva a estar considerado Sobre todo para los ejercicios de fútbol con balón Bueno en pantalla Ahí aparece Juan Manuel Esconzal Muy abrigado Como les digo la temperatura no es muy alta acá Serán unos 17, 18 grados Pero con bastante viento Y por ejemplo ahora que estoy sosteniendo el celular con mi mano Tengo obviamente mi mano sin cubrir Descubierta sin ningún tipo de guante Y se nota Se nota que hay frío En cuanto a refuerzos Lo que ustedes obviamente necesitan saber Y les importa mucho Tanto como a todos Y nosotros como prensa Es que todavía no hay novedades Salvo por la salida La rescisión de contrato de Adrián Balboa Un Adrián Balboa que Que no se quería ir de acá Estaba muy cómodo Pero a la luz de la realidad Que significa el tema refuerzos Y el reglamento de la NFP De los 180 minutos en primera La lógica nos indicaba De que el nombre O los nombres que lleguen Vendrían del extranjero Y por algo También se utilizó En este caso primero Que fue el primero Agustín Rossi En esta cláusula de contrato Que señalaba que podía marcharse A petición del club de origen Que es Boca A mitad de año Y Adrián Balboa Que firmó hasta diciembre Este año con el Puma Desde Belgrano También se hicieron gestiones Para liberar al uruguayo Que si o si se irá a Perú Ahora Yo a modo de comentarles En la confianza Yo ayer hablé con Adrián Balboa Y la verdad que no estaba muy contento No sé si se lo habrán comunicado A última hora Lo de su recesión Pero él hasta último minuto Me decía a mí Marcelo soy el goleador del equipo Estamos bien Hay que salir de esta zona Yo vine aquí a jugar Vine a mojarla Y la verdad que Que de parte del técnico Todavía no se escucha En la versión oficial De si es que él era de su gusto O no Pero probablemente Como todo cuerpo técnico Está en todo su derecho De disponer de algunas piezas Y obviamente Desde lo contractual Un jugador a préstamo Y extranjero Corría mucho Mucho peligro Y en este caso Le tocó a Adrián Balboa Tener que salir del equipo Insisto Hasta la mañana de ayer Después del entrenamiento Él entrenó Él todavía Tenía la esperanza De quedarse Por ahí No le habían ofrecido Lo que él quería O quizás Algún equipo Que le hayan dicho Está interesado en ti Probablemente no le interesó tanto Pero era inminente Quizás su salida Y bueno Él de todas maneras Estaba Estaba bastante tranquilo Y yo me permito Comunicar esto Porque la verdad Que en redes sociales O a nivel informativo El tema de Balboa No se tocó mucho Y nosotros Por respeto al jugador Tampoco lo quisimos Profundizar Cuando Cuando se empezó La ola de rumores De su partida Nosotros ya lo habíamos Anunciado De manera De conjetura Que era algo lógico Era algo que Que en los papeles Podía pasar Terminó sucediendo Pero él igual Me manifestó Que estaba un poco Molesto Con algunas cosas Que se habían dicho Sobre todo en Twitter Que no eran verdades Por ejemplo Que se había despedido Del plantel Y esas cosas La verdad es que Desde lo personal Desde mi lado No tanto representando Estamos al horno Sino que Como 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 las cosas Como yo las veo Como yo las siento La verdad que Adrián Balboa No sé si Si demostró Todo lo que podía Pero lo que le tocó Jugar Me parece Que lo hizo bien Ahora el equipo Obviamente Por un sistema Que la verdad Que no arrancó Nunca terminó De arrancar Se perdieron Muchas fechas Y en esa fecha Obviamente La impresión De jugar mal De manera colectiva Pudo haber afectado El criterio O la opinión De quienes seguramente También tienen Todo su derecho En decir De que No fue tanto aporte O quizás No desplegó Todo su potencial Durante las últimas horas También se baraja La alternativa De un lateral izquierdo Cosa que Que no nos llama La atención Tampoco Porque dentro Del diagnóstico Que todo el mundo Hace O por lo menos Que nosotros Como prensa Hacemos Es que La zona Defensiva También merecería Un retoque Tanto como la de volante O como la delantera Así que La verdad Que podría venir Cualquier posición Y cualquier posición Sería bien recibida Siempre hemos dicho Que este plantel Se caracteriza Por tener Una calidad De nombres Que quizás No se vio En la cancha En esta primera parte Del campeonato Pero Viendo 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 Como está planteando La estrategia Y la táctica El nuevo míster Uno Uno trata De leer Entre líneas Y Y anticiparse Nosotros En este juego Periodístico Siempre Tratamos De estar Un paso adelante Más allá De la información Sino que también La información Nos lleva a nosotros A ir descubriendo Algunas posiciones En la cancha Que Asconzabal En este caso Podría estar Revisando O considerando Para Incluir O reforzar Estamos viendo Trotando De manera Separada Pero no Porque esté Con alguna Molestia Sino que Haciendo Un poquito De cardio Extra A Bruno Romo A Cris Gutiérrez Que han sido Parte de la práctica Toda esta semana Ahí vemos A Michael Lepe Con balón Está con Una botellita De agua Volvemos Que a nadie Le debería importar Jugar por el tercer puesto De la Copa América Debería ser un partido Que se debería Suprimir Abolir Y mañana También juega El Puma A las 10 de la mañana En un partido Frente a Copiapó A puertas cerradas Que no sé No sé si trataremos De transmitir Porque no sé Si nos dejen entrar No ha habido Ninguna comunicación Oficial De parte De la gente De comunicaciones Del equipo Pero sí trataremos De estar observando Observando el partido Y trataremos De De por lo menos Ver Si es que nos toca Ver algo Para ir comentándoles O para ir informando Aunque sea Con un Twitter O con un mensaje De Instagram Con una historia Para ir siguiendo Las acciones Del partido El primer amistoso De pretemporada Y vamos a tener Que acostumbrarnos A esto Comunidad futbolera Porque La Copa América Que se jugará El próximo año En Argentina La Copa América Que organiza Colombia y Argentina Obedece A que la Conmebol Está tratando De adaptar Su calendario A la versión europea Y en el hemisferio norte Obviamente Es a la inversa Las estaciones Del año Es decir Ahora está Comenzando la primavera O terminando la primavera Empezando el verano Y son La fecha Donde en el planeta Tierra Las primeras ligas Del mundo Comienzan su Pretemporada Real Nosotros Acá en Chile O en Sudamérica Estamos acostumbrados A que la pretemporada Sea en el verano Sea diciembre Enero Para comenzar el fútbol En febrero Sobre todo Copas internacionales Como la Libertadores Pero Tardo o temprano Nos vamos a encontrar En un escenario Donde las pretemporadas Van a ser a esta altura Del año Y me parece sano Y me parece correcto Empezar a A nosotros Como hinchas O como prensa Tomar esta época Del año Como una temporada Verdadera Como la primera O como la oficial Más allá De lo que ocurre En el verano Así que Como pretemporada El equipo Bueno Trabajando doble turno Día por medio Hoy día Entrenan por la mañana También por la tarde El horario De la tarde Es a las cuatro y media Por si Algún hincha Está por acá cerca Y lo quiere venir a ver Seguramente Entrenarán acá Porque mañana Ocuparán La cancha Del estadio No me he pasado Por el estadio No sé cómo estará El césped Pero Hace poco Me encontré Con los parceros Que cuidan El gramado Del calvo Y me estaban comentando Que el trabajo Sigue muy bien Como siempre Recuerden No los queremos Aburrir Con Con tanta historia De lo mismo Pero Si por ahí Nos está viendo Algún Algún hincha Algún fanático De la plataforma De YouTube Y tiene su cuenta De Google No cuesta nada Ir a visitar El canal de YouTube Estamos al horno Estamos al horno TV Para Para que ustedes Nos permitan a nosotros Recibir una suscripción más Y cada suscripción más Que nosotros Vayamos recibiendo Nos permitirá Llegar a la meta O al objetivo Como base Que nos pusimos De llegar a los mil Suscriptores Los mil suscriptores Nos permitirán Ya que la plataforma Así lo indica Y así lo exige Que Que nos pueda abrir La oportunidad Nuevamente De transmitir en vivo Que es el formato Que nosotros Lo estamos haciendo acá Como cualquier despacho Como si ustedes Estuvieran viendo Fox Sports O CDF O O DirecTV Que Que no se molesten Si es que Bombardeamos un poco Las redes sociales Con nuestra Con nuestra difusión De nuestra campaña De llegar a los mil Suscriptores en YouTube Pero Si ustedes Nos pueden ayudar Echar una mano Nosotros Se lo agradecemos mucho Y Y Y la verdad Que Que se necesita Bueno Práctica De fútbol reducida Comienza acá En el Calvo Ibascuñán Cancha 2 Nosotros lo vamos A dejar hasta acá Mañana hay partido Amistoso Fernando Buen día 10 de la mañana Frente a Copiapó Hay algunos puntos ciegos Donde se puede ver El partido Donde por Por lo menos Más del 70% Del césped Del calvo Se puede ver Así que No les puedo decir Porque no hay Información oficial De que El partido Será puerta abierta Lo dudo Y dudo también Que haya acceso A la prensa Así que Trataremos de acomodar Donde nos toque Y Sin ánimo De transmitir Ni nada Solamente De observar Las acciones Para sacar Conclusiones Para Para oficialmente Nosotros también Salir de este Mini Parate Copero Por Copa América Y volver de lleno A lo que es la cobertura De equipo grande Sobre el club Deportes Antofagasta Si ustedes Si ustedes me preguntan A mi Honestamente Y tienen tiempo Y se levantan Y se pegan Su buena ducha Y toman Su buen desayuno Y están por acá A las 10 de la mañana En el estadio De manera extraoficial Les digo Que si quieren venir Vengan No se va a ver Como por ejemplo Lo vemos acá De Galleguillo Lorca La cancha 2 O cuando uno Viene a la cancha Incluso a Galería O a Pacífico No se va a ver Como se ve En la experiencia Estadio Pero si insisto Hay algunos puntos ciegos Donde ustedes Pueden disfrutar De las acciones Si quieren venir Después a hablar Con algún jugador Después del partido Que se yo En estos partidos Amistosos El ambiente Siempre Siempre es como De apertura Así que Nosotros vamos a estar acá Y veremos Que se puede hacer Desde lo informativo Ahora Igual queremos ver El partido Porque Insistimos O sea Más allá De lo que fue El éctasis Efímero De La Roja En esta Copa América Nuestro Nuestro Siempre Nuestro gusto Nuestro paladar O nuestro O nuestro interés Está primero Con el Puma Así que nosotros Igual vamos a estar acá Como prensa Y si ustedes Como hinchas Están O quieren venir Háganse ustedes Mismo en la invitación No necesitan invitación Pueden venir Así que Háganlo Estaremos informando A ver si hay novedades De aquí A que termine el día Sobre Alguna Alguna otra noticia De fichajes Por ahora Siempre con mucho respeto Siempre con la gentileza De por lo menos Saludarnos Que eso es lo mínimo Es lo mínimo Es lo mínimo Es lo mínimo que les pedimos Un hola Así que Desde aquí Comunidad futbolera Despedimos el contacto Club Deporte de Antofagasta Juega Fútbol reducido Esperando el partido De mañana El primer amistoso Esta pretemporada Y nosotros también Oficialmente Felices de estar acá Compartiendo Junto a ustedes En vivo y en directo Desde la práctica Del Puma Ya poniéndonos El overol Y sacándonos La roja de Chile Y poniéndonos La albia azul Del Puma Que es la que más Nos importa Que tengan buen día Buena tarde Por fin hoy día es viernes Hoy también Doble turno Club Deporte de Antofagasta Entrena Así que Si están por acá Eso de las 4 4 y media Háganse el tiempo Y Para venir a verlo El El fútbol reducido Se está haciendo 9 contra 9 En un equipo Está Garcés Está Sepúlveda Está Chuls Está Empuero Está Collao Está Peñailillo Está Ballesteros Está Figueroa Está Bello Y en el otro equipo Está Hurtado Está el capitano Chaparrojas Está Simón González Está Fabricio Está Salvador Está FF Jason Fierro Y Fredes Un canterano Preguntas Aprovechen el tiempo Nosotros ya nos estamos retirando Pero Desde ya Ya lo saben Para lo que sea Comunicación permanente Y ya nos estaremos encontrando En la próxima Mañana juega Chile Si es verdad Nosotros seguimos De EAH De selección Pero solamente De manera Conmemorativa Vamos a hacer Dos especiales Junto a nuestro Analista Marcelo Gómez Lo mejor de la copa Y lo mejor de Chile En esta copa Así que si quieren jugar Y sumarse con nosotros A nuestro juego Periodístico De análisis Vayan pensando En el once Ideal De esta copa América Porque nosotros Ya lo estamos haciendo Y lo vamos a compartir El día de mañana Seguramente En el post show De lo que deje Un Chile Argentina Sin sabor Un Chile Argentina No amargo Pero sin sabor Difícil de analizar Difícil de analizar Pero Si nos queda Un poquito de selección Lo veremos Para ustedes también Mucho éxito Que tengan buen día Y Aguante Aguante el Puma Y aguante La comunidad futbolera Atentos a la programación Estamos al horno Y mañana Recuerden Partido amistoso Si quieren llegar Si quieren venir Traigan su tecito Su cafecito Y Nosotros quizás Podemos decirles Dónde verlo Si es que No hay posibilidad De entrar al estadio Chau chau